Hola, hoy es el día viernes 1 de enero del año 2016. Es una mañana lluviosa en Buenos Aires. Anoche estuvimos todos festejando el Año Nuevo, levantamos nuestras copas, brindamos, y seguramente en cada hogar argentino, cada ciudadano ha tenido sus deseos para este nuevo año. Yo quiero compartir mis deseos cívicos con todos ustedes para el año 2016. El día 10 de diciembre tuvimos el traspaso de gobierno, de un frente para la victoria que gobernó durante los últimos 12 años. Y hemos tenido en estas últimas tres semanas el inicio del gobierno de la coalición Cambiemos, que ha despertado muchas esperanzas entre buena parte de la población argentina con la intención de revertir la parálisis que hemos tenido en estos últimos cuatro años del gobierno de Cristina Kirchner, donde hemos tenido alta inflación, donde las reservas no crecieron, donde las fuentes de trabajo no crecieron, donde mantenemos prácticamente las mismas necesidades básicas de siempre que aún no han sido resueltas. Y mis expectativas para este nuevo año son justamente poder empezar a resolver la mayor parte de las necesidades que todos los argentinos tenemos. Este nuevo gobierno ha tenido como uno de sus caballitos de batalla la intención de que en algún momento la Argentina llegue a pobreza cero. Me parece que es una meta muy importante para plantearse, no se va a lograr en el corto plazo, pero el hecho de enfocarse en buscar ese objetivo me parece una buena manera de iniciar este nuevo periodo de gobierno. Mis deseos son que todos los argentinos alcancemos un buen nivel de vida, que las personas más desprotegidas de nuestra sociedad accedan a una vivienda digna, con redes domiciliarias de agua, luz, gas, cosas básicas y elementales que muchos argentinos no tienen, que mejoremos la educación y que aumenten la cantidad de centros educativos en todo el país, que los centros de salud también estén al alcance de todos, que haya oportunidades laborales, que la economía argentina vuelva a ser pujante, que los empresarios, los emprendedores y todas las personas que lideran las actividades económicas puedan tener la confianza suficiente para invertir, para experimentar nuevos desarrollos que ayuden a generar fuentes de trabajo para todos los argentinos, que no necesitemos del empleo público para que haya gente que trabaje, que el sector privado pueda absorber la mayor cantidad posible de argentinos trabajando, y que dejemos de tener alta inflación, de una vez por todas, llevamos muchos años de tenerla, y que tratemos de, desde cada uno de nuestros lugares, aportar nuestro grano de arena para que nuestro país sea mejor y que podamos todos vivir de mejor manera, más contentos y más integrados. Hemos vivido años donde nos han planteado alternativas demasiado extremas, se ha abierto en forma más notoria una grieta ideológica y de expectativas, el país está bastante dividido, y es hora, creo yo, de que los argentinos tiremos todos para el mismo lado, con la sensación de estar aportando al bien común, más allá de ideologías, más allá de predilecciones políticas, porque como sociedad necesitamos avanzar, progresar, para que todos podamos tener los beneficios de vivir en un país tan promisorio, pero tampoco productivo en términos reales de beneficios como es la Argentina. Tenemos condiciones ideales para vivir en un gran país y ser felices y tener una buena calidad de vida, y sin embargo pasan las décadas, pasan los años, pasan los gobiernos, y esto seguimos postergándolo. Es hora de que cada uno de nosotros pueda aportar lo suyo para que vivamos felices, integrados, en un país que nos cobije a todos, sin especuladores, sin corrupción, sin narcotráfico, sin inseguridad y con beneficios para que los argentinos nos sintamos orgullosos de vivir en un país pujante, con oportunidades y que podamos brindar el año próximo sintiendo que hemos avanzado en ese camino de búsqueda que nos hermana a todos los ciudadanos de este bendito país.